Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Al pago de Palestina, con un mensaje de amor, bajó el ángel del Señor a preguntarle a María si en nombre de Dios quería ser madre del Redentor. Dios te salve María, le dijo el ángel Gabriel, por salvar al hombre infiel serás madre de Jesús que brillará con tu luz en la noche de Israel. Vendrá el Espíritu Santo, su gran luz te cubrirá y en adelante serás la madre del Dios visible porque nada es imposible a su eterna majestad. María, madre del consuelo, reina de los cielos. Y mientras corría el tiempo, conforme al divino plan, fue la Virgen con afán a visitar a Isabel que según dijo Gabriel, sería la madre de Juan. al saludarla a su prima le dijo bendita tú eres entre todas las mujeres y ella dijo en alta voz bendito más bien mi Dios que armó, que amó nuestros padeceres. Mientras María y José marchan con un rumbo fijo en busca de algún refugio en donde nazca su hijo. Belén, pequeña ciudad podés ponerte contenta que en vos un Dios nacerá. En el pueblo de Belén todo era fiesta y amor no esperaban esa noche el milagro del Señor. Llegó el tiempo sagrado en que Dios debía venir Él para su influir mandó a empadronar a todos y así a Belén de este modo José y María han de ir. Llegaron a la ciudad con los últimos destellos para tomar un resuello golpearon puertas y hogares pero en todos los lugares no tenían lugar para ellos. y sus hermanos los hombres le negaron sus umbrales él vino a curar sus males y tuvo como un mendigo que limosnear un abrigo a una cueva de animales. Dios ha nacido de caro y flor todo es silencio y serenidad y llegó el tiempo de Dios para bien de los mortales como pinpollo que sale floreció el divino niño y la Virgen con cariño lo envolvió con sus pañales. velando algunos pastores su majada en derredor los envolvió un resplandor de un ángel que les decía no teman hoy es el día que ha nacido el Salvador. Los pastores van llegando cargados con sus ofrendas todos por distintas sendas sin distinción de fronteras se acercan a la tapera con crías cueros y granos. La música ya se escucha en esta noche estrellada música para ser bailada y ya lo hacen los pastores con sus trajes de colores homenajeando a Jesús. ¡Gracias! Siguen las danzas alegres por todo el mundo bailadas personas maravilladas se acercan hasta este niño a demostrar su cariño con sus ofrendas variadas. ¡Gracias! Se ha producido el milagro ha nacido el Redentor todos a su alrededor se esmeran con homenajes y las luces de sus trajes brillan con todo fulgor y la Virgen toma a su niño y lo mira con ternura mientras brotan con dulzura las notas de una canción que vienen del corazón a dormir a la criatura. después que los presentaron al templo según las leyes de lejos vinieron reyes de una estrella conducidos para adorar al Dios nacido en un pesebre de Neuosos de Neuosos chingos y chinguitas borrase ella me echó de Paribatasa ¿cómo se dejaba de cará no se dejaba de cará no se dejaba el niño dios viento la acción volvió la tierra y el noche va a vivir la tierra que los miró y el noche el sol me gustó Cuando se paró la estrella en la casa del señor Entraron al interior a darle de sus petacas El perfume de la albahaca con el oro de su amor Entraron al interior a darle de sus petacas El niño ya se ha dormido con las notas de su canto Dejá que me acerque un tanto a escucharle los latidos Dejá que me acerque un tanto a escucharle los latidos Todo el mundo en el reloj Entre sus astros que es paz en su luz Dejá anunciando a mi hijo Jesús Dijá la estrella de paz Dijá la estrella de paz Noche paz, noche amor Todo de repente de luz Solo verán en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella de vener Y la estrella de vener Hola, buenas noches a todos Hermosa la representación del pesebre viviente Y justamente la idea de San Francisco de Asís Cuando él pensó en el pesebre Esa que nosotros pudiéramos ver Las figuras del pesebre Los personajes E identificarnos con ellos Y por eso en esta noche Brevemente quiero que nos llevemos De todo lo que hemos visto Sobre todo que nos llevemos En el corazón de cada uno de nosotros Para seguir reflexionando Estas tres imágenes En primer lugar La imagen de la madre con el hijo Es decir De María con el niño Jesús En este año tan especial Que estamos terminando Donde se debatió mucho Sobre el valor de la vida Bueno, justamente En celebrar la Navidad Nos habla de ese valor de la vida Las dos vidas son importantes La vida de la madre Y la vida de el hijo Por eso Este domingo 23 Ya el último domingo de aviento Las invito E invito a aquellos Que tengan conocidas O familiares Que estén embarazadas Invitarlas para la misa Donde voy a dar la bendición A las mamás Y a ese niño Que traen en su vientre Para que tengan Un feliz embarazo Un embarazo tranquilo Un feliz parto Y puedan alegrarse Con el nacimiento de su hijo Agradecer entonces En esta imagen De María con el niño A todas las madres De nuestra comunidad Que con mucho esfuerzo Que crían a sus hijos Educan a sus hijos En segundo lugar La otra imagen Es la imagen De la familia De María José y Jesús Los padres Con su hijo ¿No? Y lo necesario Que es Para nuestra formación Humana Para nuestra formación Espiritual Y también Hasta Para nuestra formación Cívica La familia Que el Señor Este con ustedes Que descienda Sobre cada uno De ustedes Los acompañe Los proteja siempre La bendición de Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Y una muy feliz Navidad Para todos ustedes Feliz Navidad Querido Maimú Feliz Navidad También le desea El Intendente A todos Que aquí compartió Este hermoso pesebre Realizado por la comunidad Gracias Jardín Estrellita Gracias Centro de Día Gracias Jardín Presbiter Amabro Golé Gracias Sociedad Italiana Con su grupo de danza Gracias El grupo de danza Sárabes Y gracias El Centro Vasco Laitazuna Gracias Opi Por siempre ser el pastor A quien nos prestó La oveja A la tejedora Carolina A las pastoras A María Gracia En su rol De Santa Isabel Gracias a todos Y feliz Navidad Municipio de Maipú Maipú Sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro